Hola a todos, como veis, ahí está Albert haciendo un surco y hoy soy yo, Diego Espada, quien quiero daros las gracias a los más de 11.300 suscritos a este canal y los 53 abonados que por el precio de menos de un café al mes estáis haciendo que valga la pena y que sea posible este canal. Muchas gracias a todos. Buenos días, Albert, ¿de qué hablamos hoy? Hola, hortera. Hoy vamos a hablar de un tema que me hubiera gustado que me explicaran a mí cuando empezaba. Es cómo hacer las líneas rectas, ¿vale? Que los caballones salgan bien. Antes de ver cómo pasar el hilo y hacer recto un caballón y el surco, lo que tenemos que hablar es, porque este es un tema que veo que a veces hace falta, y lo veo en muchos vídeos en el YouTube y lo veo con la gente que trabajo cada día. Es cómo usar adecuadamente la azada. Si te fijas en la gente mayor cuando la usa, pueden estar horas dándole, deservando, haciendo lo que sea, y tienen dificultades. Incluso el vecino de aquí tiene ochenta y pico de años, tiene dificultades para caminar, pero con la azada no para. Es que se pulió más de medio campo en una mañana y yo sorprendido pensaba. Y es que hay un ángulo en el cual se utiliza. Vamos a explicarlo bien. La gente joven, y esto me encuentro con la gente que hacemos el proyecto en el otro huerto, lo que hacen es clavar la azada como un pico, la clavan como un pico y estiran. Si trabajas así, te cargas mucho la espalda, estás haciendo sufrir esta parte de la azada y es cuando empieza a moverse, y estás gastando mucha energía para nada. La gente mayor no podría trabajar así. Cuando eres joven y impetuoso no pasa nada, puedes seguir así, pero la forma de trabajar es intentar que entre paralelo al suelo. Y es parecido, a la hora de hacer un surco, fíjate la diferencia. Es que trabajas mucho menos, ¿vale? Paralelo. ¿Que no llega tan profundo como el otro? Hombre, no, pero es que en tres trozos, en tres golpes de azada, he hecho ya todo este trozo. Cuando con el otro, pues vas más profundo, pero también vas a socavones. Entonces, ¿que tienes que ir más profundo? Pues vuelves a darle y fíjate que la azada se levanta, es como una cuchara que recoge la tierra y que entonces la suelta cuando la giras. Y esta es la técnica que tienes que seguir, es lo primero que hay que explicar para hacer un surco o un caballón. Vamos a ver cuál es la otra parte importante. Y para hacer el surco, lo que necesitas es lo primero, saber el marco de plantación. Esto, ya hay otro vídeo en el canal donde te hablo sobre los marcos de plantación y por qué no son algo sagrado que hay que respetar a cualquier precio. Yo lo que hago en este caso es que los surcos tienen un ancho de 40 y como que esta lalla ya tiene 40, ya usamos esta a propósito, yo sé que solamente poniéndola, el caballón, desde el otro surco, ya me va a hacer 40. En el otro extremo he clavado un palo cualquiera, puedes usar un palo cualquiera, y en este extremo pongo el otro. ¿Para qué son estos palos? Vamos. Tiene que estar un poco profundo porque lo que vamos a hacer es tensar un hilo, una cuerda, lo que tengas, entre ambos palos. Y esto va a marcar una línea recta. A esto se le dice marcar una hilada, pasar el hilo, depende de la región y se puede llamar de una manera o de otra. Pero al final es lo mismo. Usaremos el nudo del valle strinque, que ya te explico cómo hacerlo. Es muy fácil de hacer este nudo y ya lo explico en otro vídeo, que también te lo pongo aquí para que puedas verlo, en el que explicaba cómo hacer un huerto mandala, que es un huerto completamente distinto. Y con este hilo aquí atado con un valle strinque, nos vamos al otro extremo y marcamos el hilo. Marcamos esta línea recta que va a ayudarnos a que no nos salga el surco torcido y que los vecinos digan, esta gente, ¿qué está haciendo aquí? Esto parece un parque temático. Y que si tienes un huerto pequeño te va a ayudar mucho a aprovechar mejor el espacio. Esto es importante. Entonces ya lo tenemos marcado. Sabemos que allí tiene 40 centímetros, aquí tiene 40 centímetros. Y el siguiente paso es marcar el surco con la azada. Vamos a ver cómo. Y en este punto es importante decir que el ancho de la azada determinará el ancho del surco. ¿Vale? Entonces, si tú utilizas una azada de 10, vas a tener un surco de 10. ¿Esto es bueno o es malo? Pues depende del agua de la que cuentes. Porque hasta ahora no lo he dicho, pero hay otro tema importante. Hacer surcos para regar solo tiene sentido si vas a regar por inundación. Y esto para tenerlo presente, bueno, estamos haciendo el curso de huerta en el canal. Te miras este otro vídeo y ahí explico cuándo necesitas regar por inundación y cuándo no. Entonces, no vamos a hacer el surco con esto porque saldría un surco muy estrecho. Y cuando reguemos se va a desmontar un poco por ambos lados. Y entonces quedaría demasiado estrecho y es poca el agua que podría contener y que ayudaría a regar por capilaridad. Por lo tanto, yo siempre utilizo esta azada. Es de 20, pero esto va a gustos. Puedes utilizar otra y lo que haces en este punto es, siguiendo el hilo y al otro lado del hilo y sin pisar donde vas a plantar, obviamente. Pues tal como hemos visto, vamos siguiendo la línea y al final veremos cómo la línea queda más o menos recta. Esto, en otros vídeos que he visto en YouTube, acaban de pasar un tractor. Está la tierra muy fina y esto además lo hacen a toda pastilla. Parece que se han tomado 16 cafés para grabarlo y lo he visto en varios, no solo en uno. Es curioso. El caso es que, bueno, con la calma, porque los trabajos del huerto, si tienes que estar todo el día con esto, yo me paso el día desde primera hora hasta la última con las carretillas, con el compost, con la azada, con las cajas de retirar la producción, pues vale más ir tranquilo. Esto no es una carrera. Y fíjate que es lo que explicábamos, ¿vale? Nada de ir haciendo así y estirando y quedan socavones. Después esto a la hora de regar no queda uniforme. Tú quieres cuando riegues que en el surco el agua entre de forma uniforme y lo más rápido posible. Y fíjate que va entrando la azada. Es como una cuchara. Y que va recogiendo la tierra y con esto vamos marcando. Todo esto de si labrar, no labrar aquí, antes de... ¿Por qué lo comentaba? Porque, bueno, entonces esto, claro, es mucho más fácil de hacer. Y ahora me estoy encontrando con que la tierra es dura. Entonces, claro, en este caso estoy labrando. Esto es labrar o no labrar. Se parece más a no labrar. Pero esto es esta línea fina que hemos hablado. Aquí ha quedado de antes de enseñar cómo clavar la azada del agujero. O sea, que lo voy a tapar. Esta es la línea fina que en el canal siempre nos vamos moviendo. Que decimos que lo de no labrar no es una religión. Y si tú te encuentras en un huerto de estos de toda la vida, en una zona periurbana, que solamente puede regar por inundación, el no labrar se puede volver algo muy complicado, como la colchar. Se puede hacer, pero ya no se puede hacer como se explica convencionalmente y tienes que adaptarlo. Entonces, en este caso, que la tierra esté dura, significa que está algo compactada, pero también que no hemos ido a removerla muy profundo. Yo no tengo un control absoluto sobre lo que hago en este huerto, porque nos lo cede Francisco, que lo ha trabajado, bueno, a lo largo de los últimos años. Y antes lo había trabajado un señor mayor también. Y él, de vez en cuando, para ayudarnos a las personas con trastorno de espectro autista que llevamos este huerto, lo que hace es que nos pasa el multicultor. Y Kim y otras personas que vienen aquí a hacer huerto, pues se lo agradecen mucho, porque claro, se encuentran que la tierra es mucho más fácil de trabajar que no pasar la laya. Bueno, a veces, esto en permacultura le llamamos la ley de... Es un principio de actitud, la ley del 80-20. No puedes hacer a veces las cosas el 100% como querrías, pero oye, que el vecino nos pase el multicultor y que estreche lazos de comunidad y que hagamos cosas... Bueno, pues que refuerzan las relaciones al final. Pues está muy bien. Más allá de plantar, estamos cultivando relaciones. Y esto siempre es bueno. Y bueno, ahora se ve ya la línea que está recta. Se ve también lo que comentábamos en el curso de sobre huerta, la sazón. Haría falta regar aquí ahora. No, ya se ve en la tierra que sale, que hay humedad abajo. Aunque tú en la parte de arriba dirías que esto está seco. Y bueno, ha quedado recto. ¿Y qué harías en el siguiente? Pues marcas lo mismo, repites la operación, pasas el hilo y así ir marcando hasta que acabes la tarea que tengas en cuestión. Nos vemos en el próximo vídeo.